Hola bueno, este es un video que bueno, en este video les pido un favor y es un favor bueno, el favor es que que bueno, que me hagan comentar en este video de preguntas sobre mi u otras cosas o sea, no se parecieron nada, es por mi o como ehh ahí como todas las cosas y bueno ehh para el especial claro, porque aún no tengo preparado el especial para el Samsung además necesito preguntas y respuestas o sea lo que se puede hacer para que no se sientan bueno, es hacer un preguntas que es lo más porque si hubiera que hacer un especial así que en el directo tardaría mucho más porque tendría que verificar mi youtube y y bueno este y bueno así que hagan el favor por favor comenten hagan preguntas en los comentarios porque caguan tiro algo como pero bueno pero bueno de momento voy a dar los últimos ataques a los enemigos es que bueno, o sea este es el más insano es que insano es que ehh es menos insano si tener la medicación en el cargado y con todo lo que tenía es que es que y con un jefe también más insano pero bueno ehh bien agarro por favor por favor ahora si les pido para no se estandar con el video así que chau chau